En pasadas ediciones esta imagen conmovió a más de uno. La situación de un pequeño de 10 años llamó la atención de propios y extraños. Ver a Sia Simeón causó mucha indignación. Mire, he venido tan lejos, yo pedí colaboración para el niño, por favor. A mí me da pena verlo así, mire como lo tengo, yo alzaba a mi hijo, a mí me da pena. Quiero que colabore, por favor, señor. ¿Qué pasó? Según el padre cayó de la hamaca cuando solo tenía un año. Llegó desde el Beni con una mochila, en ella un biberón que le da cuando él emite algún tipo de sonido. Solo su familia ha logrado establecer cuando tiene frío, cuando tiene hambre o cuando hay que cambiar el pañal. ¿Qué usa a diario? Mis hijos nomás, él mi hijo que le da de comer, tengo otro hijo que más lo atiende a él, él lo cambia, lo baña, todo. Él empieza a llorar, a llorar que ya está con hambre, y cuando también llora, llora él, es que está orinado, hay que cambiar el pañal. Internado inmediatamente en el hospital del niño, hoy su padre indica que después que la noticia fue vista por noticieros al día, las llamadas no dejaron de llegar. Todas en apoyo al padre. Llaman de Cochabamba, de Sucre, de Chile, de Potosí, de todos lados me llaman. Ahora los estudios se realizan, el hospital del niño corre con los gastos del menor. Pero hay que recordar que el señor Ángel no tiene dónde quedarse, qué comer. Él pide el apoyo para que se pueda saber primero que nada qué es lo que tiene su pequeño. Y si se puede, tratar de solucionarlo. Ahí dicen los papeles que él necesita operaciones de la columna y del cerebro, pero aquí los médicos no me han dicho nada, nada. ¿Sigan haciendo estudios? Sí, 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 lo van a hacer en el estudio, ahí ya se va a saber cómo que es, en qué va a quedar el niño, ¿no? Si no se tiene un diagnóstico favorable, habrá que mejorarle la calidad de vida. Una silla de ruedas es fundamental para que su padre pueda descansar los brazos, que le han servido para cargar a su hijo los últimos nueve años.